Hoy, el tema principal es la salud en México Doctores que les va de la chingada en hospitales equipados de la verga Para mexicanos gordos, asmáticos y fumadores Yo soy Chumel Torres y esto Amigos, solamente hay dos trabajos útiles en caso de un apocalipsis zombie Soldado y doctor Uno para quitar vidas, porque son zombies Y el otro, el único que puede salvarla Porque seamos realistas, un licenciado en trabajo social Poco podría ser para resolver las diferencias entre nosotros y los zombies Cuénteme, ¿qué le hizo eso dicho? ¡Es que no ve! ¡Me mordió! ¡Me va a convertir en eso madre! ¡El zombie! A ver, a ver, sí Tú, zombie, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué ganabas con hacerlo? ¿No había una manera administrativa de resolver sus diferencias? ¿Ve? ¡No entiende razones! No, lo que pasa es que siento que hay un rompimiento en el canal de discusión Y es que si hay algo que México todavía le puede presumir a Estados Unidos Aparte de las chichis de Salma Hayek Es su sistema de salud Vacunación gratuita, pensiones por vejez o invalidez Seguro social y hasta partos al aire libre Todo por montos más baratos que el guión de sabadaso Y que son obligación del patrón para con el trabajador Pero a pesar de todos estos beneficios y avances Las carencias y precariedades del sector salud siguen siendo muchas Tanto IMSS como ISTE principalmente Arrastran deudas que van desde los 2 hasta los 6 billones de pesos ¡Seis billones, cabrón! Cifra que ni de... PEDO se alcanza a cubrir con las aportaciones del gobierno ni los trabajadores Una burbuja llena de pañales de bebé enfermo que año tras año se infla Y que en algún momento, no muy lejano, nos dejará como barra de comedia de Televisa Lleno de mierda Pero que seguramente al gobierno en curso no le interesará porque ya va de salida Las causas son varias Por ejemplo, administrar los recursos de la verga Oiga licenciado, van a estar en la barra ocupada ¡Lupita, toquen primero! ¿Qué no ve que estoy repartiendo el presupuesto? La siempre latente corrupción de los administradores Y por otra parte, el envejecimiento de la población que necesita de servicios especializados Y que además requiere el pago de sus pensiones Buenas tardes, vengo por mi pensión, por favor Mire señor, ¿pa' qué viene a cobrarla? No la cobre Ya menos se muere Nomás estamos tirando el dinero de la nación con usted, hijo de su puta madre Óigame, no, pues sí Yo tengo todo mi derecho de usted Que la pensión que yo tengo Porque soy de una tercera edad Y usted no me la quiere dar Pero yo ya la necesito para Para pagarla Que estoy viejito No, pues Son ¡Ah! ¡Ay! ¡Cabrón! Le dije que se iba a morir, viejo pendejo Ya se nos murió, ¿verdad? Buen trabajo, Raúl De nada, don, que aquí sirviendo a la nación Y aunado a todo esto, surgen focos de atención Entre los médicos y su relación con los pacientes Como es el caso de YoSoy17 Movimiento que buscaba la liberación de 16 médicos acusados penalmente de homicidio culposo Por su presunta negligencia en la atención a un adolescente que perdió la vida por varias operaciones quirúrgicas que no tuvieron éxito Y que su padre argumenta que fueron realizadas sin las precauciones médicas necesarias Muchos médicos salieron en su defensa diciendo que eran humanos Que no eran dioses Que no pueden asegurar la vida de alguien Que el único que tiene el poder de revivir a una persona murió por nosotros y nos mira desde ahí arriba Goku Pero es hora de hacer las preguntas que nadie se quiere hacer ¿Esos médicos fueron realmente malos? ¿Alguien ha volteado a ver la sobreexplotación y semi-esclavitud de los residentes de medicina? ¿Por qué los doctores no aclararon desde un principio que no eran dioses? La historia del abuso al pasante es muy amplia Pero ninguna llega a los niveles como los que llega a ser pasante de medicina Jornadas de 36 horas Días seguidos de guardia Mala alimentación Explotación laboral Acoso por parte de los residentes de mayor jerarquía Y hasta el acoso sexual a residentes mujeres en algunos casos Una chulada ser doctor Y todo esto con la creencia de que la formación tiene que ser dura para poder dar médicos de calidad Es una especie de síndrome de Estocolmo En muchos casos los mismos residentes justifican las acciones de sus superiores Porque piensan que de alguna forma les da reconocimiento Como si el hecho de desayunar mamuts y Red Bull les diera algo de honor ¿Que no vieron Mulan? Hospitales como La Raza ya son famosos por este tipo de formación Y acumulan quejas y quejas administrativas en un buzón invisible Que lo revise un funcionario que no existe Y se lo pasa a un superior imaginario Es decir, en México los buenos médicos se forman tradicionalmente Ojo, no todos los casos Con base en el sadomasoquismo La lista de testimonios que coinciden con que este modelo arcaico debe acabar Es como el pito de Ron Jeremy Interminable Lo cual me lleva a preguntarme Oye Chumel ¿Te has fijado en cómo estamos tratando a los futuros profesionistas que van a salvar nuestras vidas? ¿Es sano que los residentes realicen labores de hospital cuando están exhaustos? ¿Cuántos errores no han provenido de un residente o un pasante muerto de cansancio? ¿Por qué te ves tan guapo? Tienes ganas güey Eso sin contar con la larga lista de personas que van y ejercen su profesión A los lugares más rurales y apartados donde los necesitan Que tienen que hacer lo mejor que pueden con lo que tienen Y además con un sueldo más que modesto Los que dedicaron miles de horas de estudio para ir a atender a los que menos tienen Y a los que más necesitan de un médico Nuestro reconocimiento es para ellos Muchas gracias muchachos Regresamos Amigos, ya vimos que los doctores en México están más desesperados que Alejandro Fernández en una tienda de dildos ¿Y Chayana pa? ¿Para qué te haces mijo? ¿Pero qué pasa con la salud? ¿Qué importante es la salud? La salud es como el amor No lo aprecias hasta que no lo tienes Esto fue un pensamiento de Chumel Torres El sistema de salud en México como la boda de Anaí con Manuel Velasco Es poco confiable, de difícil acceso y solo están invitados los ricos ¡Siete de cada diez mexicanos padecen obesidad! Bueno, eso de padecer es un decir Bueno, tía maestra, fíjese que Rodrigo no va a poder ir a clase Oiga, ¿pero por qué? Ay, pues fíjese que amaneció gordo ¿Cómo, hombre? Ay, no Pues mucho caldito y reposo y que se mejore pronto Bueno, lo del caldito no, igual ni mejor darle agua El top diez de enfermedades que sufrimos los mexicanos aparte de estar gordos es Diabetes, artritis, tabaquismo, cáncer de mama, depresión, VIH, asma, enfermedades cardíacas y parasitosa Básicamente si México fuera una persona tendría el estado físico de Gollum Peor aún, Gollum gordo Tan solo los tratamientos de obesidad y diabetes cuestan al gobierno cada año 40 mil millones de pesos Esto es equivalente a 3 billones de dólares O sea que si no hubiera personas que comen burritos de Twinkies Podríamos comprar, esto es real Un viaje a la luna El equipo del Milán Y a los Lakers Los Lakers Cada año Según las estimaciones de la CONAPO somos casi 120 millones de mexicanos Si el 70% de ellos está gordo, esto quiere decir que... Buenas tardes Señor Peña Nieto, bienvenido a Los Ángeles ¿Qué se le ofrece, amigo Peña Granson? Vengo a comprar a los Lakers Oh, perfecto Va a comprarlo al contado o con meses sin intereses Nada de eso Traje 80 millones de gordos Ok, lo entendemos Estamos un poquito llenitos Fumamos y batallamos para respirar Pero eso no significa que el gobierno esté dormido en sus laureles esperando que nos carguen la chingada, ¿o sí? Sí El pasado viernes 3 de octubre Un día después de nuestro especial del 2 de octubre que pueden ver aquí La ONU emitió su recomendación A través del Comité de Derechos de Personas con Discapacidad Elabora un informe en el que se muestra preocupado Porque una buena parte de los recursos para la rehabilitación de personas con discapacidad Provienen del Teletón Oye Chumel, pero al Teletón lo paga Teletón Ahora sí tienes razón mi querido Atahualpa Yupanqui de Huixquilucan Gracias Chumel, pinche bendito Al Comité le preocupa que buena parte de los recursos para la rehabilitación de las personas con discapacidad Sean objeto de administración en un ente privado como Teletón Además, observa que dicha campaña promueve estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos de caridad Exacto, las personas con discapacidad solamente necesitan rehabilitación Pero en su mayoría están aptos para llevar a cabo tareas de trabajo común Lo que piden no es que les den dinero porque tienen una dificultad motriz de cualquier índole Lo que quieren es que se les ayude a rehabilitarse Usar lo que pueden hacer Y los inserten en la fuerza laboral como una persona cualquiera Oye Chumel, pero... Obviamente tomando en cuenta las necesidades de accesibilidad del entorno No te me pongas punk Yo no soy punk Pero que hacer cuando en el país hay 5 millones 729 mil personas con discapacidad Como pueden recibir esta atención A cuantos de ellos se les da? No se sabe Así es, el estado no sabe cuanta gente recibe apoyo del programa de atención a personas con discapacidad Pero, ¿quieren que les diga la mala noticia o la pésima? La mala es que no cuenta con las cifras de los beneficiarios desde el 2011 Con esto el gobierno mexicano se vuelve el Ebenezer Scrooge de la discapacidad Para los fans de Sabadaso, Ebenezer Scrooge es el nombre del protagonista de una novela de 1843 Que se llama Cuento Novia de Charles Dickens Charles Dickens es un wey que se describía... olvidando Pero esta es la mala, ahí les va la pésima ¿Están listos? ¡No, no, mames! ¡No hay que saludar a CXL! ¡No hay que saludar a CXL! ¡No hay que saludar a CXL! Pues se chingan Si no quieren informarse vayan a ver a Mexi Vergas pero rápido antes de que le quiten su canal otra vez De acuerdo con ADN Político, Peña Nieto inició desde el 2014 un recorte del 85% en la atención a personas con discapacidad ¡85%! Vamos a recortar el presupuesto para las personas con discapacidad solo un poco, un 85% Señor presidente, pero las personas con discapacidad necesitamos esta ayuda Pero no pasa nada, ahí está el Teletón ¿Y cómo me voy a rehabilitar? ¿Con lágrimas de Lucero? Organizaciones civiles han acudido a la ONU para denunciar que en este país no existen cifras reales sobre discapacidad ni las personas que la padecen ¿Y por qué no se pueden crear políticas públicas si no se sabe cuántos son? Esto es como ayudar a ciegas Aaaaaa A lo mejor como el gobierno es ciego, él necesita que le ayuden con su discapacidad de no ver cuánta gente tiene que ayudar Y que solo quiere que la traten igual, no que le tengan lástima Y que son personas como nosotros, solamente tienen un poquito más difícil cómo hacer algunas cosas Pero tienen el corazón y los huevos para salir adelante Y a un mexicano con huevos, una discapacidad no lo detiene No los detengamos nosotros Regresamos Y esto fue todo por nuestra parte, yo soy Chumel Torres y esto fue El Pulso de la República Les agradecemos su suscripción al canal y todos sus pulgares arriba Yo me voy, pero... Los quiero invitar a que chequen en la fanpage de Facebook las fechas de la gira oficiales a donde vamos a ir Los cuales van a aparecer también en la app que pueden bajar aquí Y sigan mandando sus correos a... Para seguir nominando al maestro del mes Telcel Les quedan súper poquitos días, bebés Ay, ¿qué? ¿qué más? Oh sí, mi frayera Los amo, estúpidos Aperto Y a través del mes Trabajos Van a aparecer Necesitare Y va a aparecer CC por Antarctica Films Argentina